Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW Mini y en el vídeo de hoy os voy a coger y os voy a dar 5 razones, 5 explicaciones por los que es tan especial tener un BMW y conducir un BMW. La verdad es que yo tengo la grandísima suerte de poder trabajar para la marca y sobre todo compartir experiencias con vosotros. Pocas cosas son tan especiales y tan personales para nosotros como lo que puede ser nuestro coche. Un teléfono, un ordenador, unos muebles que compremos para la casa, una televisión... Pocas cosas son tan especiales y tan pasionales como puedan ser un coche. Y desde luego con estas 5 razones espero que os ayuden a eso, a sentiros todavía más orgullosos de vuestros BMW y que si alguien os pone alguna pega de por qué os habéis comprado un BMW podéis rebatirle con unos 5 argumentos tremendos y vamos, alucinantes. Así que nada, oye, vamos para allá, espero que os gusten. Número 1, argumento número 1, el diseño exterior que tiene BMW. ¿Conocéis alguna marca que tiene estos aros que tiene aquí, que tengan estos riñones? No hay ni una sola marca de coches que tenga esos emblemas, que tenga ese diseño tan sumamente diferenciado. Tú ves un BMW parado en la calle y ya sabes que es un BMW, no hace falta que veas el logo de BMW. Ya automáticamente sabes que es un BMW. Lo ves que el coche viene de frente o lo ves por el espejo retrovisor y ya ves que es un BMW. Por ese diseño tan sumamente característico y con los años va cambiando el diseño. Lo van afilando, lo van perfilando, pero guau, es que es imagen de marca. No hay una sola marca en el mundo que tenga ese diseño tan sumamente personalizado. Motivo número 2, argumento número 2, la publicidad que hace BMW. ¿Os acordáis de esto? Era increíble, ¿quién no vio ese anuncio una y mil veces? El famoso anuncio de BMW o por ejemplo el anuncio de Bruce Lee, el Be Water My Friend. O sea, era increíble el cómo sacaron provecho de la imagen de Bruce Lee para hacer ese Be Water My Friend. Cómo consiguieron fusionar ese sea igual, cómo fluir con lo que es la imagen de la marca. Es alucinante. En los Estados Unidos, el lema principal de BMW en los Estados Unidos, The Ultimate Driving Machine, la máquina definitiva de conducir. Pocos eslóganes habrá tan adecuados a lo que pueda ser una marca como es la máquina definitiva de conducir. O lo que tenemos por ejemplo para aquí, para España, el te gusta conducir. Es que es así, es que te gusta conducir porque si te gusta conducir conduces un BMW. Por cómo se llevan, por la dirección que tienen, por cómo van. Es que es una pasada la publicidad que tienen. Razón número 3. Tienen la letra más poderosa del mundo. Como dicen los americanos en su publicidad, the most powerful leather in the world. Tienen el departamento M. Es que no ha habido una marca que haya empezado a hacer coches sobre los coches originales. Con sus alerones, con coches más deportivos, con llantas más anchas, con suspensiones. Es que tiene el departamento M y al final tú vas por la calle y ves un M4, ves un M5 y... ¡Wow! Es que son coches especiales. O sea, es que no hay una marca que pueda tener eso en tanto tiempo y tan definido. Ese departamento de coches más exclusivos dentro de lo que son los exclusivos ya los BMW. Así que fijaros, ¡Wow! ¡Qué pasada el que tengan M! Cuarto motivo, los coches que hace BMW y los coches que ha hecho a lo largo de la historia. O sea, ¿conocéis alguna marca que haya tenido coches tan especiales y tan míticos? ¿Os acordáis del 30 CSL? ¿Os acordáis del M1? El M1 que pintó Andy Warhol. O los Art Car, los coches que han ido pintando diferentes artistas. El M3 GT2 de Jeff Koont. O lo que hace, el coche de Alexander Kaller. O el coche de Frank Stella. O sea, al final del vídeo os voy a ir poniendo todos esos coches para que los veáis. Es que es una pasada. Es que no hay una sola marca que se haya relacionado tanto con el arte y aparte los haya puesto eso. Los haya puesto sobre un lienzo lo que son los coches. Es que es una pasada la historia que tiene la marca. No hay otra marca que tenga esa historia. Y la quinta y para mí la más importante de todas. El te gusta conducir. El cómo se conducen los BMW. Si tenéis la suerte de conducir yo un BMW porque veáis el canal, lo sabéis. El cómo se conducen los BMW. Pero es que incluso las nuevas generaciones con tracción delantera. Yo he llevado un tiempo que llevaba un 2.16D de 7 plazas. Y hasta ese coche con 7 plazas es divertido de conducir. Pero fijaros en lo que puede ser simplemente un Serie 1. Un Serie 1 de los que tenemos la generación anterior de tracción trasera. Lo sacas de una rotonda a una curva. Das un golpe de gas. Lo insinúas el coche como se mueve desde atrás. Es que no necesitas tener un León Cupra de 250 caballos ni un coche con 300 caballos. Es que te sirve un coche con 150 caballos o 120 caballos para sentir el placer de la conducción. El cómo se llevan, el cómo se manejan. Yo gracias a Dios hablo con muchísimos de vosotros día a día. Tengo clientes que son pilotos y expilotos. Y tienen un BMW porque no hay otra marca que les transmita eso. Porque tienes un M2 que es casi un coche de competición con un precio de saldo. Y eso que te transmite, el cómo te lleva. Porque puedes comprar un M2, un M3, un M4 con cambio manual. O sea, porque el resto de las marcas no son capaces de hacer esos coches con esa potencia con un cambio manual. Es que es increíble lo que es BMW. Así que nada, si alguna vez os dice alguien que ¿por qué os habéis comprado un BMW? Ahí tenéis 5 motivos para poder razonárselo. Y nada, como siempre, si os gusta el vídeo y tenéis amigos que tengan BMW, compartir el vídeo con ellos, que se suscriban al canal. Y oye, mil gracias por ver el vídeo y gracias a todos por seguir en la comunidad. Que hoy es un placer hacer estos vídeos para vosotros. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.